De todo el mundo es sabido, señores y señores, y lo hemos seguido paso a paso en CML Informa y en todas las transmisiones del Consejo Mundial, la guerra entre los revolucionarios y los guerreros laguneros. En las últimas semanas, aunque no esté el último guerrero en México, aunque esté en el Japón, aunque haya estado lesionado también por obra y gracia de Tónder, bueno, sus muchachos, sus compañeros, Niebla Roja, por supuesto, Euphoria y Gran Guerrero, están en pie de guerra. Hoy tenemos a uno de esos integrantes, el más poderoso, el más alto, el coloso de la laguna, Euphoria. Está con nosotros directamente de la comarca lagunera. Recibamos como se merece a este luchador, que vaya que si tiene fortaleza, vaya que si tiene coraje. Y en las últimas semanas, Euphoria, has sacado la casta y te has enfrentado con esa montaña de músculos, con esa pesadilla llamada Tónder. Bienvenido, Euphoria. Gracias, primeramente, bienvenidos a ustedes, gracias por estar aquí en el programa. Y sí, como lo dices, Tónder ya viene con una rivalidad muy grande desde hace, yo creo que serán como dos años, más o menos, cuando él debuta aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, él como técnico, yo como rudo. Después, se cambia el estilo rudo y se cobija con los guerreros laguneros. Pero yo creo que lo que derramó, como dice en la gota, que derramó el vaso fue el que él cambió de… nos dio la espalda y entonces de ahí viene una rivalidad todavía más fuerte con Tónder. Se programa una lucha o se hace un pacto de una lucha de máscara contra Caiviera con el último guerrero, la cual yo no sé por qué hasta ahorita no se ha dado o no se ha llevado a cabo. Y ahora, pues, está como fijando su fuerza o su… todo hacia mí, ¿no? Pero, pues, yo estoy a lo que él quiera, a lo que él me diga. Además, en contadas ocasiones, Euphoria, recordamos luchadores que te hayan destrozado la máscara, que hayas terminado sin la capucha en el ring y Tónder, bueno, ¿se ha ido en serio contigo? Sí, mira, han sido pocos los que se han metido con lo que un luchador tiene como lo más preciado, a lo mejor se oye muy trillado, pero pues es la realidad, ¿no? Y han sido pocos los que han roto esta máscara y uno de ellos ha sido Tónder y ha sido precisamente en la semana pasada y yo por ahí, pues, le lancé un reto de mano a mano, espero que lo acepte y pues ver, ¿no? Porque aquí los mexicanos nos gusta definir nuestros problemas, como decimos aquí, de hombre a hombre, ¿no? Y en un mano a mano, pues, ahí se definiría parte de esos problemas. No sé, Euphoria, si tú ya viste estas imágenes, fue lo que sucedió el viernes espectacular de Arena México, las vamos a compartir contigo, con todo el público. Esto es lo que se vivió apenas el viernes anterior. Platícanos un poquito qué estaba pasando. Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Las imágenes hablan más que lo que uno pueda decir, ¿no? Tónder, un luchador muy fuerte, muy, pues, de gran tonelaje, en este momento nos tocó a nosotros sufrir un poco de ese salvajismo que ellos tienen, pero nosotros estamos preparados, ¿no? Y queremos una lucha mano a mano, porque aquí en esta ocasión, él se hizo acompañar por los revolucionarios y nosotros, o al menos yo quiero una lucha de mano a mano. Ahí lo que estamos viendo es que... Sí, ahí es justo el momento, ¿no? Se podría decir que en el mano a mano, él hizo algunas cosas que no están entre la lucha libre, ¿no? Y ahí, precisamente, lo que relatábamos, Euphoria, el momento en que te destroza la máscara, Tónder, ahí está tu reto. Me estoy dando cuenta cómo te gusta a ti terminar los pleitos. Así es que te reto mano a mano, ¡Tónder contra Euphoria! Ahí estaba el desafío del viernes espectacular. Lo decíamos varios minutos sin la capucha, gracias a la cabellera larga. Oye, a mí me hubiera sucedido eso como luchador, ya todo el mundo me hubiera conocido, ¿verdad? Pero con la cabellera larga mantuviste intacto tu secreto y entraste a vestidores, pero bien calientito. Mira, con mucho coraje, con mucha impotencia, ¿no? Por no haber podido terminar este encuentro con la máscara bien en su lugar. Pero aquí, ahorita, en CMLL, informa, lo digo y lo reitero, Tónder, quiero una lucha contigo mano a mano. Tú ya sostuviste un mano a mano, ¿no? Frente a Tónder allá en la Arena Puebla. Así es, un mano a mano. Incluso, ¿recuerdas tú en la conferencia de prensa que se hizo cuando se anunció la lucha de cabellera contra cabellera entre Último Guerrero y Rey Escorpión? Sí, yo quedé aquí en medio. Tú quedaste en medio y tal vez por eso no te diste cuenta de eso, pero Tónder lanzó un reto, máscara contra cabellera contra Último Guerrero, y en esa misma conferencia yo le hice un reto a él de máscara contra máscara, el cual tal vez para él queda en el aire, pero para mí lo tengo presente y lo sigo sosteniendo. Si él acepta un duelo de máscara contra máscara, adelante. Euphoria, ¿es Tónder uno de los luchadores más poderosos con los que te hayas enfrentado? Sin duda alguna, uno de los luchadores más poderosos. Hay muchos luchadores buenos, muchos luchadores muy poderosos, pero yo creo que como él, porque aparte que es un estilo que normalmente nosotros no acostumbramos a enfrentar, es un estilo muy duro, muy recio, y aparte con el físico que tiene, pues sí es uno de los más duros. Oye, bueno, tú no lo debes de saber, pero a lo mejor escuchaste algo. ¿Por qué venía con pantalón de calle Tónder? ¿Qué? ¿No le dio tiempo de cambiarse? ¿O qué pasó con él? ¿O ya cambió su vestimenta? Mira, esa es una de las cosas que… De las 20 mil cosas que a ti no te importan, ¿verdad? Bueno, no iba a decir eso, pero son cosas que también al luchador mexicano le da un poco de rabia, de que esa falta de respeto hacia el público, ellos vienen a ver mucha de esa vestimenta, mucha de la magia de la lucha libre que ha identificado a la lucha libre mexicana, es eso, no, parte de sus equipos, su vestimenta, y a mí sí me hace una falta de respeto que él suba a luchar con un pantalón de mezclilla. Digo, no es que me incomode a mí, pero sí sí me hace una falta de respeto hacia el público. Euphoria, con este desafío, que ya lo he repetido en varias ocasiones, no solamente con la cabeza caliente en el Rin Sagrado de la Arena México, ¿puede ser esa gran oportunidad si se da la confrontación, si el último guerrero quizá te dé la estafeta para que entres también a esa batalla, enfrentando a Tónder? ¿Puede ser esa lucha la que estabas esperando para tu consagración? El inicio no fue fácil aquí en el Consejo Mundial. Bueno, mira, claro que como consagrarme, claro que un trofeo como ese sería genial, pero yo siempre lo he dicho, para ser un luchador estrella no necesitamos tener campeonato, no necesitamos tener cabelleras o máscaras, sino luchas importantes y que la gente te reconozca y que la gente sepa de lo que eres capaz y estar en el gusto del público. Para mí ese sería el luchador estrella. Y yo creo que para esto, pues claro que como te lo digo, sería un muy buen trofeo tener esa máscara. Además que ya eres parte de la historia, euforia de que eres el último infernal. Mira, eso es otra de las cosas que me llenan de orgullo, de satisfacción y de motivación para este tipo de retos, el saber que un luchador de la clase del profesor satánico se fijara en mí, que el destino después quiso que fuéramos la última tercia de los infernales, ya eso es cosa aparte, pero eso me da a entender que yo estoy preparado y que estoy listo para estos retos. La gente del público, alguien que quiera participar con euforia, lo tienen aquí a unos cuantos metros. ¿Quién dice yo? Una chica, muy bien, muy bien. Y no me digas que le vas a Rush. Sí. ¿O no tenías otra playera que ponerte y fue la primera que agarraste? Una pregunta para euforia, si no se hace la lucha de máscara contra que hubiera último guerrero contra thunder, ¿sí te la jugarías la máscara contra thunder? Claro que sí, ya lo dije y lo sostengo, no me voy a rajar, lo voy a sostener hasta que se haga esa lucha. Si es que se llega a ser la de último guerrero contra thunder, dependiendo del desenlace de esa lucha, todavía puede ser una lucha de máscara contra máscara entre thunder y euforia. Aquí está grabado, aquí lo está diciendo en vivo. ¿Alguien más? ¿Quién dice yo? Muy callados, muy callados. Estrellita, ¿tienes algo? Sí, bueno, aquí tenemos también a Omar de Catepec y nos dice que si a pesar del tonelaje y la diferencia de estatura entre thunder y tú, no temes a esa batalla. Pues realmente no es mucha diferencia de estatura, ¿no? Bueno, como todos saben, en la lucha libre no hay esa tal diferencia, vemos a un maestro virus enfrentar a luchadores que lo superan por 10, 15, 20 centímetros y aún así, yo creo que la buena preparación es lo que te hace el no tener el miedo a enfrentar ese tipo de rivales, y la verdad no es nada complicado, digo, o algo que me asuste, pues. ¿Cuánto mide ese euforia? 1.86. 1.86, thunder debe estar como por los 2 metros aproximadamente, son 14 centímetros. ¿Cuánto pesas? 105 kilos. 105 kilos de musculatura pura, de poder puro y además con unos castigos letales. ¿Cuántos castigos ideados por ti? Fíjate que han sido varios en este, en el momento son dos, dos, que no precisamente de mi creación, pero sí heredados o regalados por mis profesores y ayudados por ellos también hemos sacado algunos castigos y esa es otra de la parte que a mí me motiva a enfrentar este tipo de luchadores, no porque lo veo como un luchador débil, sino porque estamos preparados y sabemos de nuestra capacidad de nuestros alcances como luchadores profesionales. Estrellita, ¿tenemos algo más? Nada más el público que pregunta en las redes, en Facebook y también en la página, que cómo pueden asistir aquí como público invitado, pues de igual manera tienen que mandar una solicitud en el Facebook para poder asistir de invitados y poder disfrutar en vivo a sus luchadores favoritos. Ya está dicho, euforia, otra faceta que también la gente desconoce es que eres un diseñador excelente de máscaras y equipos, la manufactura de tus máscaras prácticamente son perfectas, yo creo que por eso le costó tanto trabajo a Tom de romperla, ¿no? Fíjate que yo creo que ha sido parte de eso, pero en este momento solo me dedico a hacer mis propias máscaras, entonces se podría decir que las máscaras de euforia son completamente auténticas, completamente, ¿cómo se dice? Únicas, originales, propias. ¿Qué podemos esperar en esta rivalidad? ¿Han tenido algún contacto con el último guerrero en el Japón? No, fíjate que no hemos tenido contacto con él, sabemos que es una gira de varias ciudades, entonces no ha habido oportunidad de ponernos en contacto con él, ya pronto regresará y él se dará cuenta, yo creo que se está dando cuenta de lo que está pasando aquí en la Arena México, como nosotros nos estamos dando cuenta de lo que está pasando allá, pero primeramente que él acepte el reto de mano a mano, después de esa lucha de mano a mano, está pendiente todavía con el último guerrero y ya lo dijimos, dependiendo del desenlace de esa lucha puede ser que la rivalidad crezca. ¿O en algún momento de euforia pensar en pedirle el apoyo, la estafeta al último guerrero, para entrar tú al quite en ese duelo, a pesar de que los contratos están firmados, o quizá pensando hasta en un triangular? Bueno, mira, eso ya lo dejaríamos también, porque el público es parte muy importante de estos enfrentamientos, no nada más es cuestión de que uno quiera subirse al ring y enfrentar a tal luchador, también cuenta mucho lo que el público pide y lo que el público acepte a la hora de estar en un evento de lucha libre. Y si el público lo acepta, si el público quiere ver una lucha de máscara contra máscara, de máscara contra cabellera, como tú lo dices, un triangular, yo para mí estoy puesto. Hemos visto la forma en que Thunder ha tratado al último guerrero en las últimas veces, yo lo que supe es que el último guerrero estaba desmayado, ya no supe qué pasó por ahí, me enteré que había sido un objeto prohibido. Un boxer. Fíjate. Entonces, si por ahí se llega a pasar algún accidente, alguna situación como esta, pues yo estoy aquí para entrar ese quite. ¿A ustedes cómo les gustaría ver esa confrontación? ¿En un triangular donde participara el último guerrero con euforia, con Thunder, el duelo directo entre euforia, Thunder, o cómo se tiene ya pactado también último guerrero cabellera contra máscara con Thunder? ¿Cómo? Jaula. Jaula, ¿tú quieres una jaula? Oye, eres de armas tomar tú, ¿verdad? Ahorita yo estuve aquí, parte de la entrevista, bueno, toda la entrevista que le hiciste a Pólvora. Ni te lo quería mencionar para no agriarte en la tarde. No, y te lo voy a decir porque sí me da coraje que, y como tú lo dices, está grabado. Pólvora dice que ellos pidieron una lucha de máscara contra máscara en una jaula, y en el anterior programa que ya estuvimos aquí juntos, nosotros insistimos y nos cansamos de decirles en un vuelo de máscaras contra máscaras entre revolucionarios y guerreros, y Pólvora y el dragón se la pasaron jugando como ahorita. Entonces, a mí no se me hace una cosa seria, la verdad, yo sí tenía mucho interés en una máscara de Pólvora, en una máscara del dragón rojo, pero de una forma juguetona, pues me voy al que sí quiere, y al que sí está viendo como una cosa seria, este duelo de máscara contra máscara. ¿Sería una batalla sensacional o como lo pide también el público? ¿Cómo te llamas? Sí. Grecia. Grecia, pero eres de armas tomar, ¿verdad? Ya estás proponiendo ese duelo en jaula, ¿a ti te gustaría ver esa confrontación? Espartana, ¿no? Espartana. Guerrera de Grecia. A mí sí me gustaría, la verdad, ese duelo. ¿Sí? Sí. ¿Y con quién estás tú, con los guerreros o con los revolucionarios? Con los guerreros. ¿Con los guerreros? Gracias. ¿Y qué piensas de Euphoria? ¿Qué piensas de Euphoria? Pues que es un excelente luchador y ya que le baje sus zumitos al tónder. ¿Verdad? Y sobre todo pólvora también, ¿no? Que anda muy crecidito, ¿verdad? Bastante pesadito. Estrellita, vamos contigo. Bueno, aquí Jorge Molina le comenta a Euphoria que no se preocupe que él es un luchador de gran nivel y que el australiano no le llega ni a los talones. Y también tengo otro comentario para él, que si algún día le gustaría hacer equipo con su hijo, el Soberano Junior. Mira, pues por lo pronto no está entre los planes porque a mí me gustaría que él toda su carrera la hiciera a un lado mío, que no necesite del apoyo que luego a veces mucha gente lo llega a tomar de ese modo, que uno los cobija. A mí no me gustaría, me gustaría que él se fuera siempre por el camino del Soberano y no por el camino de Euphoria, que él hiciera su propia historia, que él hiciera su propio camino y que él anduviera su propio camino. Son las palabras de un padre, señoras y señores, Euphoria, deseándote lo mejor, deseándote mucha suerte en esa confrontación, aunque tiene los recursos suficientes y seguir disfrutando esas batallas de rudos contra rudos aquí en la Arena México, que tienen un sabor muy, muy especial. Pues más que nada que a la gente le está despertando un gran interés en estos duelos, y se ha venido dando desde el año pasado y esperemos que la gente nos siga apoyando y que estos duelos se sigan llevando y que lleguen a un desenlace que sea el que el público quiere. Ahí están las palabras del coloso de la laguna, el gigante lagunero Euphoria. Vamos con la lucha de la semana, continuamos aquí en CMLL Informa. ¡Vamos! ¡Gracias!